Drive Style Estilo A todos los seguidores de Autoexplora, soy Marco de Paula y les invito a que sigan con nosotros el making of que vamos a hacer y esta entrevista para el mes de abril para la revista de Autoexplora. Así que disfrútenla. Música Me descubrieron por la calle un casa talentos en Sevilla, mi tierra, que estaban grabando un videoclip de Julio Iglesias y me dijeron que si quería colaborar y participar y dije que sí y a partir de ahí fue como poco a poco y solo y rápidamente la verdad es que yo creo que o me buscó la situación a mí o yo a ella porque el mundo de la interpretación es una cosa que me encanta. O sea, yo siempre soy como un niño grande, me encanta jugar y esta profesión pues me lo permite. Bueno, acabamos de terminar una novela en Azteca que se llama Prohibido amar que me ha ido muy bien, la verdad es que ha sido un proyecto donde me divertí mucho, aprendí mucho y conocí a un equipo maravilloso y muy talentoso que están en Azteca y ahora pues tenemos varias cosas en el aire. A mí hay uno que me fascina que es el Lamborghini Diablo pero ahora hay otro que es el Venom que me parece un espectáculo. México es como país es muy identificable porque tiene una firma muy fuerte hay países pues que música hay allí o que comida pero México es que es un compendio de muchas cosas o sea, es la comida, es la cultura, es el color, es los olores, es la música es un poco todo, es México y como es tan identificable pues rápidamente le agarras cariño. Mira, pues tengo televisión, tengo ofertas de televisión para seguir aquí en México y con Azteca cosa que me hace muy feliz porque la verdad es que trabajé muy bien con ellos y luego tengo proyecto en España también para una película, otro de poco. Ya te digo que ahora mismo intento mirarlo todo sobre todo que sea un coche que me vaya a funcionar durante unos años y también la estética, así me gustan las cosas por fuera, que sean bonitas. Tiro más a deportivo, aunque últimamente pues ya te digo que empiezo a mirar los coches un poco más grandes y así. La verdad es que si me entra por los ojos y luego lo pruebo y me gusta. ¡Suscríbete al canal!